Feliz día. Se instaló un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Su presidente, Henry Ramos Alub, ratificó que la mayoría opositora no concederá más leyes habilitantes inútiles al Ejecutivo. Entre tanto, la bancada del Polo Patriótico se retiró antes de finalizar la sesión de instalación. En la edición impresa de Diario La Nación de este 6 de enero, conozca también reacciones en el Táchira de este hecho histórico. El gobernador Vilma Mora, al reconocer que la unidad ganó bastantes jurules, los llamó a trabajar unidos por el país. Mientras, la Mesa, a través de Santiago Contreras, declaró que renacieron la esperanza y la fe después de 17 años de saqueo y destrucción. Lea también que San Cristóbal estuvo a medio andar por la expectativa que generó la instalación de la nueva Asamblea Nacional. En otras notas locales, insoportables los altos precios de las verduras y, desde el 31 de diciembre, no recogen la basura en algunos sectores de San Cristóbal. En materia de sucesos, el próximo viernes serán inhumados 25 cadáveres de la morgue del Hospital Central de San Cristóbal. Detalles de estas y otras informaciones en la edición impresa de Diario La Nación de este 6 de enero. También en nuestro renovado sitio web www.lanacionweb.com Y en nuestras redes sociales, la Nación web en el Twitter y Diario La Nación en el Facebook.